Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! De mi amor Vamos a aplaudir con todas las ganas Vamos a disfrutar de Morga La Volada ¡Argo! 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 Humbidos en esta locura Que le dicen carnaval Drama, comedia en penumbras Navegando en alta mar Lejos el faro y la lluvia Se han dormido en la ciudad No tengas miedo, mi lona La del viento vuelve a despertar Vuelve a cantar por hacer avionas El fin de la costa Que deshecha el mar Adelante, un pobre callado Pronto abandonado Por reguardo de invernal Embarca un viejo pejero Tarnada y canzuelo La suerte dirá Colga de brazos abiertos Inventando un puerto para regresar Y caerera del viento Vuelve a cantar por hacer avionas Campe humming al mirante. Socor, tribulante en azul la canción. Llevo, ilegal mi pasaje. Cuando desiste no puede salvar, amenazando vengan hasta el puerto llegar. Cuando todo conduce al final, cuando el tiempo se agota, solú, perdón, vuelve la volada, su destina, disfrazada, vuelve el cabal por la guerra, y marberas en su alba. Consideración de recuerdos, guías de viaje, ruego una vez más aventuras de no de murieros. El tiempo su beso salvará. Fuente y será la más bella, valiente y no censada. Morra de amigos y sueños, el saldo morrán. Camino de charco, sin piedra, solitario estrella, que el universo compila, no quiere el final. Y a un lado amor, en su ilusión, regresa al carnaval. se abeo. Una vera de un uruguayo, poco organizado y dependiendo de la experiencia, más el Con presupuesto, es casi un milagro Si el barco regresa Regresado del aborto En el área naval Donde el oficio enseña Pocampé toda la noche Y no conseguí grupo Hice un curso de costura y vestimenta No entiendo nada Para matar el aburrimiento En nuestras olas libres El grupo se juega Truco con gata al chinchón Al robo a montón Al chinga, pero las olas no me dejan Caminata por cubierta Paseo tranquilo No desestresamos Milán y con salvavidas Y con agua arriba Los panes que me calco La antena, ya es hora La comida empieza ahora, muchachos El lunes, ya en martes Tenemos que ver, gozca en Buenas noches Para mí en la burga Cantó muy bonito Me hizo emocionar Derramé un par de lágrimas Por eso, para mí esta noche Para mí es un no No los río No los escucho Un, dos, tres, cuatro Varios días van de viaje Se pone de peso Y nuestra convivencia Ya la gente está rebelde Y no se le hace cargo De higiene y limpieza No muren la vela de aranjas Las cucarachas Incentos y ratas Entre natos animales Solo falta noes Y que un diluvio nos caiga Ya es hora Ya es hora A ver, ¿quién limpia la copa, che? Blaquito, a ver vos ¿Te fuiste? El voto Me informa Por eso te haga Por eso te toca Hambre en tu tritura Te tardará en marzo Porque demora Nunca sale un buchero Un azarito Piso a bailar Y el pelo está cantado Siempre pegado Y congelado Revolcado en aceite Cubriendo espina No puedo más Ustedes de la cocina Solo se acuerdan Si tienen hambre Que es un trabajo insalubre Siempre estoy solo Nadie va a ayudar Si sepan que estoy afiliado A mi ser de ella Siempre faltado Si atame de claro En cuelga Por más salario Voy a reclamar No se ha de confiar Si quieren negociar También es palomero No fácil no será No sé si reír No sé si llorar Pudo el marinero Solo el capitán Bueno muchachos A comer Excuse me Excuse me Excuse me sir ¿Qué pasó? My suite No, no, no My suite ¿Eh? ¿La qué? My suite ¿La suite? ¿Qué es eso? ¿Tú es pequeñente? No, no ¿Por qué no me decís Que estoy intentando No sé Tres frases me aprendí Yo qué sé Vení vos con la suite La suite ¿Qué sé yo? Quiero saber dónde está mi cuarto Vine a descansar un ratito Para, para ¿Tu cuarto? Sí Mirá bien a tu alrededor Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Redes, pescados No sabes dónde estás, ¿no? Estás en un buque pesquero, papá No seas malo ¿Cómo en un buque pesquero Si mi suegra me dijo Juan Manuel Te compré pasajes Que andá de descansar Para Que se estresaste ¿Para, para ¿Quién te compró los pasajes? Mi suegra Con razón Mi suite No Pecadores Se pertene en danza El pecado Sabe de canada El pecado Que especialista Incaña ¿Qué ronio rampa? Afrontense, pecadores Conserva vidas Y maya Vayan tirando Las redes No veo dónde Está en la playa La marea Ya se siente Yo espero Un hermoso sol No estás bien Nuda valiente Mejor me pongo Protector Sabemos La mejor zona Intuición Que natural Seguía Mirando el cielo No precisa Morar El pecado Llega No torna El pecado Se bañan La playa El pecado No le teme Al frío No le teme A nada No le teme A nada No le teme A nada Pero caballero Agarre Esta pieza Lo más común Que va a encontrar acá Póngase en posición Que los pescadores Están pronto Un, dos, tres, papá Pecamos 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 en el frío Pecamos en el mar Pecamos 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 aconsejando permitido El empresario la pasó mal se metió con los pesados pero no se quedó atrás siendo un juguado guardia y comisario Mezcaban en el río Mezcaban en el mar salimos mediados de la cualidad apoyamos las redes y aquí fijamos de un peor lo vamos a enganchar Aumento en el desempleo acá no se salvo nadie los vecinos dan pelea volvieron las ollas populares Nacho Álvarez por su parte quería un reto de sueldo como las cojaban en su sitio ya le pegaron un buen bolero es seguro que este gobierno la solución no dará vinieron a hacerse cargo y a cambiar todo lo que estaba mal el último es el ejemplo buena onda y muy cordial si usted lo llama a la torre seguro el mismo no te verá allá mismo lo voy a llamar mirá turututu pipipi tututu turututu pipipi tututu usted se ha comunicado con torre ejecutiva en estos momentos la callito Pou no lo podrá atender ya que se encuentra de su día libre disfrutando de las frondosas olas de mar pero el mar tiene que andar por acá nomás hola caballero como te va pero usted no puede ser el presidente si me preguntan lo que soy vos que sos yo soy surfista donde la chaga no me viene nada mal si el día tranquilo meto conferencia al prensa si se complica el tributo y ya está y ya lo digo lo que me da en su gobierno es muy amigo de todos los empresarios tengo el sentido no lo tomen literario mire también con los obreros comí un asado uno solo si le preguntan si le preguntan solo contesta lo que te gusta salta a la vista salta a la vista salta a la vista que es flor de artista que cama en el río que cama en el río que cama en el río salto en el río que es la actualidad y ahora la red es la que está la luna de gordo vamos a bailar ya retizan punta de rieles helicóptero volando el guapo anda con vueltas todo quiere controlado allanaron un hogar por la noche allá en Soriano aunque se caen un detalle porque la casa era la de al rato la estructura africana el velorio lo hacen bailando morochos de traje negro al hombro con espinado copiando esa tradición homenaje sentido humilde al peñado de Polany al pelado Daniel Martínez la 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 No, no, no le permito que hable así del compañero Porque será raro, sí, pero es mi amigo y es inteligente Aparte, yo me pregunto por el amor de Dios y las fuerzas armadas Se acabó el rapeo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir cantando salpicones o togenarios? Y eso hace darme cuenta que el carnaval se está cayendo a pedazo ¡A pedazo! Alertas en carnaval, la derecha denunciaba en publicidad de izquierda Vivianas, sucia y barata, sos objetivo más que claro Juzgando polarizar y creer arriba del tablado Ser dueño de la verdad Alertas en carnaval Alertas en carnaval, alertas en carnaval, alertas en cada esquina Sepan, no nos callan más No nos tocan ni una uña Milenios de oscuridad Ya no asusta tu falsa gloria Dispuestas a derrocar Y que fue de la cabeza de la historia ¡Atención tripulantes! Están siendo abordados por la comunidad científica de la nación Venimos a realizar un simple testeo Y con tratar de que la tripulación esté libre del COVID No se preocupen, pondremos en plan el... Todos en casa, ¿sí? Estamos en aguas uruguayas Tranquilos Vábamos pegando tranquilos Lejos de monte de video En realidad chupas un mate Bascándonos los hueos En el sopa de tipos Se nos suben acá arriba Los mataron los apagos Fumigaron hasta la gente Queyeron que esa no había No dijeron extranjeros Que estamos para ayudarnos Y que pongan en palestina Todos en el crucero Vengo, es un gran error Escuchen bien No confundieron Las manitos de la barra Respetemos las distancias Protocolos y hasta en la venta Son de la NASA Son astronautas Serán actores de la guerra de las galaxias Luchador de grima ¡Ah, no, 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 no! ¡Es pata la espada! ¡Eso! Apicultores de abejas africanas ¡No tienen alcohol en gel! ¡Solo tomamos el dedo! ¡Tapa, bucas, por favor! ¡Tapa es ese, estos nubos! ¡El bondón en la casa está! ¡Acá nadie se enteró! ¿Usted ya desayunó? ¡No! ¡Todo un mate, por favor! ¡No! ¡Esto es un descontrofuelve! ¡Si no se puede irán! ¡Que nos ayude! ¡Vente a paso de espaldos de ángeles! ¡Esto es un descontrofuelve! ¡Muchas cosas, muchas cosas y no pasa nada! ¡Ah, eso no se preocupe! Estamos preparando el corredor sanitario para cuando vuelvan a casa Pero a ver, ya les va a explicar el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto, Ernesto no está saliendo Inminente Dicen que el dolor es fuerte Los síntomas van cambiando Te apretaste cerca el vientre O al revés te cagas parado Con cautela hay que tomarlo Es abierto nuestro ambiente Solo hay que saber cuidarnos Y no habrá ni inconveniente ¡Chopro! ¡Chopro! ¡Estaba cantado! ¡Tené COVID! ¡No dejaste de nosotros! ¡Tené COVID! ¡Un simple tornudo! ¡Tené COVID! ¡Los trato de monstruos! ¡Los dijeros a ti! ¡Mira el chacero! ¡Mira el chacero! ¡No me cuida, me pica todo! ¡Tengo COVID! ¡No señores! ¡Esta no te la banco! ¡Ese poncho no es mío! ¡Ese poncho no es mío! ¡Ese poncho de Carmela! ¡A mí no me lo metan! 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 ¡Aparte! ¡Aparte! Te van a decir que no sabía de todo el mundo esto ¡Me van a echarle culpa a mí! ¡Ya está mejorando! ¡Quédense tranquilos! ¡Por favor! ¡Siempre conmigo! ¡Siempre conmigo! ¡Siempre conmigo! ¡Cantelada en la calle! ¡La pandemia lo ha cambiado! ¡De la casa pa'l trabajo! ¡Sin mirar pa' ningún lado! ¡Dicen que va mejorando! ¡Ya se abren las cantinas! ¡La feria con la vecina! ¡Bulsi como un asado! ¡Pisa con lectura! ¡Claro que sí! ¡Combra de teatro! ¡Sin mirar! ¡Con placer en shopping! ¡Claro que sí! ¡Músico cantante! ¡Prohibido aquí! ¡Un balón en las armas! ¡Claro que sí! ¡Artista en la calle! ¡No puede aquí! ¡Artista en la calle! ¡No puede aquí! ¡Sin cultura el pueblo! ¡Sin cultura el pueblo! ¡No puede conmigo! ¡Barco por un libro! Ahora que quedamos solitos Les voy a contar un secreto Yo ya sabía que no me iba de vacaciones Yo me subí a este barco Porque acá está mi gente, mi pueblo Está también mi murga La que navea contra viento y marea La de mil historias, la de mil tormentas La que lleva como bandera la memoria Pero... Hasta el traje me traje No me pueden sacar hoy de la burla Hoy me voy con ellos Hasta la litra me sé ahora ¡Felicado! 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 Cuando la memoria se olvida que un sol ¡Felicado! 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 Recogen sus redes, los pescadores y regresan a la ciudad nuestra ciudad cruzar nuevamente el mar escuchar sus latidos a la distancia y navegar ciegos ciegos desde el pie unidos en marcha unidos en marcha ¡Felicado! 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 1, 2, 3 Atrojaré el vacío buscando bellas borradas crecen a orillas del río Quisieron ser olvidadas Murga flores en la aurora Versos de su retirada Hacen velas pescadores Espera su tierra amada Tantas historias latentes detrás Tanto camino por caminar Agrié paredes a retumbar Pincelos de mi ciudad Sububia va a desatar Resos una piedra amada Cometa que lleva el viento En su es de la libertad Silencios que aturden almas Cardenas, rostros que espaldan Batalla en la oscuridad En cada esquina En cada bar En cada bar Las albicinas Por lo que se fueron Por lo que vendrán Hijo de su madre arrancada Sin testigo, sin Dios La inmunidad y el terror Hermanos en el suelo En el suelo excavando En guardia luz civil Decis que tu va a morir Larga abuela voló Alto voló Alto voló Incansable sufrir En mi sufrir Un llamado imposible En su mujer eterna En su nieto vive No me dejas pensado Otra risa infeliz Otro infeliz El discurso arrogante De quien en la cara Te vuelve a mentir No me dejes amor Y el bar Ya perdí En la lucha del pueblo En su pollo Un pal Bueno No se va a rendir No me vas a rendir Soy rey De un presente Sin comprender A quien piso Y no fuera Quien pudo ofrecer Del que viva y no ve Su vida y la clave Conciencia y tu madre Corazón que en la calle Carne de cañón Jugando el pellejo Allá de su aliento Bandera que el tiempo Su sangre olvidó Por causas comunes Fue el que no abandonó Y en sus pasos Y en sus pasos se portan La ventana se avionará Con la ruta del afecto Lo encontrará Un deber de a quien culpar Un horario de la equidad Un volado Un volado tras el sueño De carnaval Vamos, nunca Y no van a ganar Medio de este mar Volver quizás Toda la vida Y a mi felicidad Un amor Recuerdo siempre la luna es un valor en el esquino de la vida el llano de una vida que perdí tal vez esta ilusión se la copia tal vez la noche ya no sabrá sol con su fracaso declarado en rebeldía se va gastando lo que queda de su voz Radio Ciudad para en medio de este mar volver quizás jugar a dejarte a mi felicidad con el amor recuerda siempre que fui la luna es un valor en el esquino de la vida el llano de una vida que perdí adiós ciudad carnaval adiós ciudad que va parado en medio de este mar volver quizás jugar a rescate a mi felicidad con el amor con el amor siempre que fui la luna es un valor en el esquino de la vida el llano de una vida que perdí dar un lugar para en medio de este mar volver quizás jugar a rescate a mi felicidad jugar a rescate a mi felicidad con el amor yo que irla para en medio de este mar listo jugar a rescate a mi felicidad en medio de esta mar con el amor de la vida que pierce sea ¡Gracias! 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 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram momocronicas Facebook momo punto crónicas